Con el evento de la E3 se realizó el Summer Game Fest y entre los anuncios más destacados presentaron un nuevo videojuego de los Guardianes de la Galaxia. Además también lanzaron el trailer del multijugador de Halo Infinity y entre otras cosas. La secuela Aquaman comenzará su rodaje en julio y a pocas semanas del inicio de la producción el director James Wan ha revelado por fin el título oficial de la película. Marvel Studios ha lanzado un nuevo trailer de su película Black Widow acompañado con este increíble póster. Se estrenó un nuevo trailer de Space Jam, una nueva era, donde nos dejaron ver otro vistazo sobre la animación que veremos en la película. Quédate para todo esto y mucho más aquí en las mejores noticias de la semana. Suscríbete y no olvides dejar tu like de Deadpool si todavía no lo has hecho y sin nada más que agregar prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. En la conferencia que hubo destacaron los anuncios de Marvel, incluyendo un nuevo videojuego de Guardianes de la Galaxia en el cual jugaremos como Star-Lord. El juego sale el 26 de octubre de este año. Además anunciaron una nueva expansión del videojuego Marvel Avengers titulada Black Panther War for Wakanda, en donde Black Panther tendrá que defender a Wakanda de Klaw quien busca robar el Vibranium. El juego sale en agosto de 2021. Por otro lado ha salido a la luz el trailer del multivador de Halo Infinite y será free to play, y esto es algo mucho más importante de lo que parece, ya que cuenta con 343 industrias. Esto confirma que en la consola de bots X-series se moverá a 120 FPS. La tercera temporada de T-Boys ya está en pleno rodaje y lamentablemente todavía falta mucho tiempo para que podamos verla en Amazon, pero por el momento se dio a conocer una nueva imagen de James Kanako como Soldier Boy. Así es, tal y como se anunció meses atrás, Soldier Boy será interpretado por James Kanako. Por el momento no tenemos imágenes oficiales, pero ya se dieron a conocer algunos primeros vistazos de cómo lucirá su cabello y demás aspectos. Marvel ha lanzado un nuevo adelanto de Black Widow donde nos muestra más detalles sobre la relación entre el personaje de Scarlett Johansson y Yelena Beloff, ya que tras varios retrasos debido al COVID, Black Widow se estrenará de forma simultánea en cines y Disney Plus el viernes 9 de julio a menos de un mes de su lanzamiento. Se ha revelado un primer vistazo al traje que portará Flash en su película en solitario, ya que el director de la película ha publicado un primer vistazo al logotipo en su cuenta de Instagram. Y recordemos que la semana pasada el director también había publicado una imagen del logotipo del traje que utilizará Michael Keaton. Se ha revelado el título oficial de Aquaman 2, ya que el director compartió en su Instagram una foto en la que se puede leer el título Aquaman ante Lost Kingdom. En esta segunda entrega también contará con Yats Momoa dándole vida a Arthur Curry. La película también contará con Amber Hart como Homera, Patrick Wilson como amo del océano y por el momento se desconoce la trama de la cinta, pero no te preocupes, yo te mantengo informado. Ha salido a la luz el primer postre de Jurassic World Dominion. Sunnail ha sido el encargado de lanzar en su cuenta de Twitter el primer postre de la película junto a la frase Here we go, aquí vamos. La imagen está protagonizada por un mosquito bebiendo sangre de la piel de un dinosaurio, lo que no retrocede a los orígenes de la saga y tiene escrita la frase Todo comenzó aquí. La película tiene como fecha de estreno el 10 de junio de 2022. Los Looney Tunes están de vuelta en acción en la secuela Space Jam de la mano de LeBron James, ya que queda poco más de un mes para el estreno de la siguiente entrega. Además se hizo pública una nueva imagen de la trama que tendrá como actor principal al mejor jugador de la liga de básquet. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y no se olviden seguirme en mis redes sociales para que estén pendientes de noticias respecto al cine, series y videojuegos. ¡Suscríbete al canal!